Un honor estar aquí con todos ustedes, muchas gracias por la invitación, con todos los colegas. Y nosotros desde la Coparmex, como empresarios, por supuesto que queremos una CFE fuerte y queremos dos cosas los empresarios, ayudar y que nos dejen chambear. Y en esta ocasión les vengo a platicar por qué las tarifas de energía eléctrica en México no han disminuido. Actualmente, como bien mencionaban, está el mercado eléctrico mayorista, esta es la cantidad de los participantes del mercado que hay actualmente. Vemos que entre usuarios calificados a febrero del 2020 y empresas que tienen contrato de participante del mercado con el Senace, hay 582. ¿Cuál es aquí la primera gran problemática? Con este mercado se da la primera gran liberalización de un mercado en México. Antes veíamos privatizacionismos, veíamos algunos sectores que se vendían a ciertas personas, pero que no se liberalizaba para que cualquier mexicano, como hoy en día con la reforma del 2014, te permite que cumpliendo con las disposiciones administrativas de la CRE y con los manuales del Senace te puedas poner a generar, te puedas poner a comercializar y te puedas poner a suministrar. Y en ese sentido, esta reforma constitucional es contraria a la libertad de elegir de los mexicanos, a la libertad de elegir a quién consumirle y a la libertad de emprender de las empresas y de innovar hacia atrás. El mercado, como bien mencionaban, el suministro básico, no ha habido nueva competencia. ¿Por qué? Porque falta reglamentación, porque existen subsidios. Como bien mencionaba Lujambio, cuando entró la reforma con los suministros calificados, elimina el subsidio a la tarifa industrial para que puedan competir, pero nadie puede competir contra una tarifa subsidiada al 85%. Y es ahí cuando todos vamos a empezar a ver nuestros ahorros como pequeñas y medianas empresas y en los hogares mexicanos. Ahora, si bien aquí, esta gráfica, estamos tomando las compras esperadas de la CFE en los acuerdos de la CRE, a diferencia de los datos que trae el ingeniero Martín, que ya son los reales, pero estas son las estimaciones con las que la CRE calcula las tarifas. Y podemos ver cómo gracias, que es la línea naranja, al costo de CFE de las subastas de largo plazo, el costo total, la línea amarilla, ha tendido a la baja en los últimos cuatro años, desde el 2019, desde la entrada en vigor del mercado eléctrico en el 2016. Ahora, si esto lo comparamos, este costo de la CFE contra las tarifas, como bien mencionaban, vemos que contra las tarifas de baja tensión en promedio está un 45% elevado el costo total de la CFE. Las tarifas de media tensión, las que en gran mayoría son las pequeñas y medianas empresas, un 50%, el excedente de baja tensión, 72% que es el incentivo para que se puedan migrar a media tensión y la tarifa de alto consumo. Siguiente, por favor. Con esta disminución de los costos en cuatro años, CFE se ha ahorrado 12.41% en sus compras, es decir, 45 mil millones de pesos. Sin embargo, las tarifas de suministro básico, pues vemos que han ido a la alza. Ahora, ¿cómo está el consumo nacional? Bien mencionaban el 3%, la CENER estima que 2.8% vamos a crecer por ciento anual en México. ¿Eso qué quiere decir? Que requerimos que se estén construyendo cada año entre mil millones y cuatro mil millones de dólares de inversión extranjera, dependiendo del tipo de tecnología, de inversión nacional y extranjera, dependiendo del tipo de tecnología, para cubrir nuestra creciente demanda de energía eléctrica. Y cada central eléctrica toma de tres a cinco años en desarrollarse, por lo que ahorita de tener arbitrariamente la generación, por supuesto que nos va a alcanzar y va a ser un gran problema para México. Y los planes de energía que tiene la CFE, que la verdad los celebro, muy bien los mil megawatts de Sonora, muy bien la repotencialización de los 287 megawatts hidroeléctricos, pero ¿qué creen si convertimos eso en energía? Es solamente el 1.17% anual del consumo que tuvimos en 2019. Es decir, ni la mitad de lo que vamos a crecer en un año vamos a cubrir de energías limpias con la oferta que está planeando la CFE. Por eso necesitamos sumar esfuerzos los privados y el gobierno. Platicaba que todos somos América, Chivas, León, arriba la trinca, ¿no? Yo soy de Irapuato, pero la trinca fresera. Pero al final del día todos somos la selección, todos queremos un México mejor y ahorita estamos compitiendo en el mundial contra todos los empresarios de todo el mundo. Siguiente, por favor. ¿Cómo están las ofertas de energía limpia en México? Como pueden ver, ahí están las variaciones promedio anual. Del 2018 al 2021, con la entrada del mercado eléctrico, aumentó la energía eléctrica eólica 16%, la solar 54%, la biomasa 27% y la hidroeléctrica nuclear se mantuvo prácticamente fija y disminuyó el combustible en 20%, el diésel 2% aumentó y el carbón disminuyó también. ¿Qué quiere decir esto? Que la entrada del mercado sí está desplazando la energía sucia y está entrando la energía limpia y eficiente. El total, la CFE inyectó, esta gráfica es la energía que se liquidó dentro del mercado eléctrico con datos del SENACE, no considera la generación distribuida. Siguiente, por favor. ¿Cuál es la capacidad instalada en México? Bueno, aquí podemos ver la oferta de energía que tenemos en nuestro país y lo que se quiere es sustituir ese 11% de energías limpias que actualmente se está inyectando en la red por la energía de carbón, que vimos que disminuyó, y por la energía de combustóleo. Y eso lo vamos a pagar todos los mexicanos y lo vamos a respirar. Siguiente, por favor. Y aquí, pues bueno, para mí esto es soberanía energética, la generación distribuida y el abasto aislado, que te permitan a ti como mexicano, tú mismo poder generar tu propia energía en sitio y que no desaparezcan estos contratos de interconexión. Eso es muy importante porque el que a mí me permitan aprovechar mis capacidades de generación en sitio, esto va a hacer que yo tenga soberanía energética y que tenga el respaldo de alguien en la red, considerando que los costos de las tecnologías de generación van a la baja y que en un momento dado vamos a pagar energía cero porque va a ser muy barato generarla en sitio con baterías de almacenamiento, con paneles solares dentro de 20 años. Y me gustaría cerrar, Javier, ahorita cierro con mis conclusiones sobre esta presentación, pero me gustaría cerrar con lo que comentaba el ingeniero Mario, que las empresas somos utilitaristas y no, nosotros en Coparmex estamos fundamentados en nuestros principios y valores, en representar los legítimos intereses del empresariado mexicano y estamos comprometidos con la responsabilidad social empresarial, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con el medio ambiente y con toda la comunidad de nuestro país. Y con eso, pues bueno, nuevamente celebrar este espacio que no se daban en México anteriormente, eso es un ejercicio muy, muy bueno y temas muy importantes para todo México.